En un acto inesperado, arribaron al edificio de la Presidencia Municipal habitantes de la colonia Las Culturas, portando diversas pancartas en protesta por lo que llamaron fraude electoral durante las elecciones internas para elegir a sus representantes. Dicho acto de protesta fue encabezado por el reconocido líder social Saúl García Espíndola y esto fue lo que dijo al respecto. Es en el proceso de la elección de sus representantes. Este documento que vamos a presentar ante el Secretario consta de la petición y del reclamo, así como de los antecedentes del mismo y el reclamo final que hace la colonia Las Culturas. Nosotros tenemos que presentar este documento porque este documento le da conocimiento legal al Secretario del Ayuntamiento para que este proceda en su calidad precisamente de la coordinación de este H Ayuntamiento, así como también va dirigido al Ejecutivo Municipal. Queremos que conste en video y a la prensa para que tenga conocimiento el pueblo, que sabemos de más irregularidades en otras elecciones de colonias y que posteriormente van a empezar a venir a hacer sus reclamos legales y presentando sus argumentos. Esto es solo el principio de la croaca que estamos destapando, que no sabemos quiénes o quiénes son los culpables de manipular la voluntad del pueblo para establecer estructuras a favor tal vez de partidos políticos. Con esto no acusamos a un partido político en particular. Esperamos que el Secretario del Ayuntamiento gestione precisamente la investigación correspondiente para que ésta se lleve a cabo y tengamos un resultado tanto legal como moralmente aceptable. En este momento vamos a proceder a pasar a pedir audiencia con el Secretario y entregar este documento y vamos a ver cuál es la voluntad política que tiene el Secretario. Dicha documentación fue recibida en la Secretaría del Ayuntamiento por personal en turno. Bueno, pues vamos a proceder, vamos a pasar. Bien, te comento que también aparte de ser representante de ustedes como regidora, también ser parte de la Comisión de Desarrollo Social. Es por eso mi inquietud de también de hablar un diálogo con ustedes, obviamente como representante que somos ustedes conciudadanos. Pues entonces les invito a que nos acompañen. Adelante. Les invito a que nos acompañen. Es por eso que la acción hoy no es de diálogo, es de reclamo legal. Es una acción donde tomamos nosotros nuestro derecho de reclamar nuestra acción legal y moral de ser representados dignamente, de no permitir que se nos coaccione, de no permitir que con palabras bonitas se olviden los agravios horribles de los cuales la sociedad matamorense está siendo agraviada. No, no venimos a oír palabras bonitas, venimos a que nos den soluciones. Es por eso que hoy comenzamos los procesos legales.